Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online y como habéis visto en el titulo del video Hoy vamos a jugar una mega rampa de Gufo, me diréis que es Gufo, pues ni lo se, ni lo se, a ver yo diria que es un buho ¿Sabes? Gufo tiene pinta de ser italiano, pues esta actividad, si, diria que si, no lo se seguro pero Me apostaría un 70% ¡Eh! No me lo puedo creer, ¡ay que me tiran! ¡Ay tu papá! ¡Ay tu papá! ¡Ay que esta Cosy Burger ahí! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Nada, increíble, la han sustituido por otro hombre Nada, ese no es el oficial, te lo digo yo, ese no es nada a mi lado ¡Ay pobrecito! Un mes sin verle Nada, cuando vuelva seguramente ya esté hasta fuerte y todo Porque estará yendo al gym y habrá encontrado su amor A otra hamburguesa, ¿no? Bueno, a lo mejor no entendéis nada pero La cuestión es que mis seguidores fieles si que lo entienden Y eso es lo very important Vamos para allá A ver, mira ese hombre, ese hombre lleva un alerón y unas cosas más raras en el coche Y yo te digo que ese, la ITV ha pasado, una ITV especial ¿Sabes? ITV de coches raros Y le han dado, pues nada, la ITV ya para el 2060 Nada, que va a morir y aún no va a ser la ITV Nada, como yo me caiga, mato a alguien Nada, era broma, no iba a matar a nadie Pero me voy a matar yo, ¿sabes? Ahí está la cosa Quita, quita, cuidado ¡Eh! 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 ¡Eres tú, eres tú! ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí va, ahí va, ahí va Nada, chales, el Pilar Es que era el día del Pilar y he dicho, bueno, vamos a darle un besito más Madre mía Entre el chiste malo y la leche que me he dado Creo que me ha dejado secuelas, ¿eh? Vale, este coche es bastante complicado por lo que veo Ese bugot me, no sé Lo veo y me recuerda a A Phineas y Fer por los colorines ¿No? ¿No era Phineas y Fer? Bueno, ya no sé, ni, ni... Esos colores me suenan a mí de alguna serie que yo veía Aunque mi infancia ya ha sido un poco rara De ver Spiderman, Batman y Garfield Seis veces, pues Te digo yo que eso me suena Me suena, Julio Julio y Romeo Romeo Santos y Julieta ¿Sabéis por qué Julieta se llama así, no? No, vale Pues tampoco lo voy a decir porque no quiero que me censuren No, no, no he entrado en mis planes, la verdad Ay, no me jod... Eso no será una corta CP, ¿no? Ah, no, creo que es un Caddy Creo No, un Caddy no Es una moto de estas rarillas Flipa, colega Yuhu Nada, es que yo hice ese... Yo soy el representador De esa serie que dice eso Y ahora vamos con el cabezón ¿Sabéis quién es ese? A ver si lo adivináis Harta attack, muy bien Jordi Cruz, ¿no? El representador de... Top Gamers Academy Nada, es increíble Cómo controlo tanto, eh Y eso que no veo la tele ya hace un tiempo Porque es que ya veo la tele y me aburro más Creo que es mejor mirar el techo que mirar la tele Bueno, a ver, en la tele hacen cosas Pero dice... Y no la ves Seis puntos de diecinueve Llevamos casi la mitad de la carrera Bueno, a ver, realmente la mitad, ¿no? La mitad serían casi diez Nada, eh... Me he ido un poquito, eh Se nota que voy bien en las matemáticas Pero cuando digo algo sin sentido Me alejo de más... Ay, tu papá Que ya me va a hacer ahí una cosilla Me alejo demasiado, ¿sabéis? Veinte puntos y digo Llevo la mitad, ¿sabéis? Nada Increíble Y llevaba seis puntos La mitad serían, pues, como mucho nueve O diez Lo que pasa es que como siempre los puntos son impares Pues es lo que hay Hay que contar con décimas Ella me descontrola Hola Ella me... Hola Perdón Perdón Hay el copyright Hay el copyright Los derechos de autor de la canción Que vienen a mi vídeo y me dicen Monetización Amarilla ¿Por qué? Porque cantas demasiado bien Y te hemos reconocido la canción Y necesitamos derechos de autor Yo necesito derechos para vivir Porque es que esto no... Yo me indico Ay, señor Nada De aquí Mira, este es el coche que voy a llevar Cuando nos vuelvan a confinar Es un coche apocalipsis Y, pues, bueno Quien se me acerque, pues Bueno, en verdad Este es una mierda Prefiero el otro que lleva pinchos ¿Sabes? Para quien se me acerque Diga ¡Ah! Y se pinche Madre Increíble Veinte años Siempre lo diré Veinte años Mentales para grabar los vídeos Trece Trece yo creo que son demasiados Diría que Ah... Diez Diez años parece que tengo Pero bueno Cuando tenga sesenta me dirán ¿Tienes... Tienes veinte años, ¿no? Y le diré Correcto Gracias Eres la mejor o el mejor Nadie me había dicho que de sesenta Tenga veinte años Es un cambio drástico En los acontecimientos de mi vida Yo iba por periodista Está muy chula la mega rampa, eh Por cierto Tendréis el canal del creador en la descripción Si tiene canal No me acuerdo quién ha sido Pero bueno Está muy chula Con gufo Sí, tiene pinta de ser búho, eh Porque tiene las mismas casi... Bueno, tiene las mismas vocales Y suena de la misma manera Bueno, yo casi no cojo el punto Haciendo ahí el mendrugo ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué... ¿Qué voy quinto? ¡Ay! ¡Qué divertido! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, nada Está... ¡Ala! Aquí hacker, ¿no? Es anónimo Este... Es el que hackea las cuentas bancarias Tened cuidado ¡Ay! Se me sube... Perdón No sé que se me sube porque... ¡Oh! Vale, lo bueno Es que se ha sacrificado por mí ¿Sabéis? Se ha sacrificado Y yo se la desco Porque si me llega a tirar Pues bueno, a lo mejor le sacrifico yo De una ¿Sabéis? Le cojo y le hago... Y ya está Se ha sacrificado ¡Qué desgraciado el Warmi's! ¡Warmi's! ¡Tú, tú, 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 tú! Nada, estos suscriptores están locos Sí, ¿sabéis por qué lo hacen, no? Por hacerme la puñeta Y hacerme rabiar Y enfadarme ¿Qué os creéis? Que lo hacen por... ¡Ay! Espera Esto creo que va a ser épico Bueno, sí, es épico Pero a veces no, ¿eh? Así que tengo Mira, estos son ellos Vamos para arriba Vale, voy... Voy muy bien Cosi va atrás Perfecto Eso me gusta Mira, mira, mira Por aquí viene Cosi Míralo Ahí está, bajando A ver ¡Hola! Y si se estampa Pues mejor Si no se estampa Pues nada La vida es una alegría Eh, perdón Si he saturado el micro Cuando he dicho Lola S Es que me venía arriba Y... Tercero, tercero, tercero I like, bro Lo siento Lo siento, lo siento Yo soy buena persona Yo soy buena persona, hombre Yo soy muy buena persona Con esto Pero, bro Es que cuando he visto a S Manda ganas A mí también Mira, mira Ah, es increíble 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 Y para tu casa Ahora te vas A tu casa Que no tienes casa Me de cuenta A tu casa Vale, va Vamos, vamos, vamos Vamos Se puede Siete puntos de control ¿Lo he dicho bien? Sí Perfecto Perdón Nada, chavales Creo que cada día Estoy peor ¿Sabes? A ver, cada día estoy peor Literalmente Porque claro Cuando avanza la edad Más tonto eres Bueno, en verdad, no Se supone que tienes que madurar más Pero yo voy al revés ¿Sabes? En los vídeos de internet Que hago Voy al revés Cuanta más edad Más tonto soy Y cuanto Menos Más pequeño sea Más consciente soy de las cosas Si veis mi primer vídeo Y ahora veis el último Notaréis una pequeña diferencia Y podéis ver Que el progreso Pues es efectivamente El que estoy diciendo ¿Este? ¿Este qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Me ha dejado la novia? Pues amigo No pasa nada, tío No pasa nada, bro Ahí va Espérate que a mí también me van a dejar Porque voy a morir ¿Sabéis qué pasa? Ay Nah, ya sé que me pasó ¿Sabéis qué pasa? Que al hacer el truco Es más complicado ¿Por qué? Porque no tengo todos los personajes desbloqueados Solo tengo Franklin Entonces sí o sí Tengo que deslizarlo para arriba Lo bueno es que está para arriba Y hace pum, pum, pum ¿Sabéis? No me lo puedo creer Es que tío Yo hay cosas que las veo Y te digo ¿Por qué existo? Madre mía Como venga uno Me deja el coche mejor de lo que está Míralo ¿Vosotros veis esto por la calle? Y lo primero que pensáis es Nada El coche está nuevo Nuevo de matrícula Porque de De guantazos Madre mía Yo no sé quién conducirá El coche Pero Miedo hay que tener Yo no me subía Con el conductor Ya os lo digo Yo conduzco así Como los aviones Es que estoy flipando Mira Os voy a decir una cosa Si os dan un vehículo a elegir Un coche ¿Cuál coche elegís? Yo lo tengo claro De GTA V Elegiría El deluxo ¿Por qué? Porque mira Va por la carretera Y va por el aire Con eso Me da igual Me da igual tener un Bugatti Que corra 200 Porque te voy a adelantar yo por el aire ¿Por qué? Porque sí Porque soy el mejor y ya está ¿Sabes? Así que me da igual Voy primero Voy primero Es increíble Con este vehículo Me va a costar llegar A ver Me va a costar llegar Pero lo importante es llegar Ay no me jodas Tío Es que hermano Ya viene uno por detrás A toda velocidad Ya 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 me está truncando Ya Ya se me está truncando Nada Ya me va a tirar Me va a tirar Me va a tirar Nada Eh 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 Ah vale Que lo He falca yo ahí las ruedas ¿Te imaginas que un coche pequeño de esos Tira al camión? Yo a veces no entendería el motivo Cuidado porque en cualquier momento Hace el truco Y se frena en seco Y no se estampa Madre mía este Espérate 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 Ahí está No, no, no No No, no, no No, no, no Es que siempre me pasa lo mismo Siempre antes de llegar Tengo que caerme Que divertido Esperaros un momento porque aún no he llegado Y estoy viendo que me voy a caer Me cago en todo Se pasa mal, eh Os lo digo Yo Ya Entre tú y yo, eh Si pasa Vale 16.19 Nos quedan Dos bajadas Con diferentes vehículos 17, 18 y 19 Ah, no O sí O una No lo sé, no lo sé Pero Tenemos que mantener la primera posición Para poder ganar Vamos a hacer el truquele Si no es que este hombre Me estampa Porque le estoy viendo la intención Y diría yo que es efectiva No voy a reparcer No voy a reparcer No voy a reparcer No me voy a reparcer No voy a reparcer Vale, va a hacer el truco Va a hacer el truco Va a hacer el truco Pero es que me da igual, tío El truco es una Es que el truco da igual que lo haga Porque De ahí aquí Pues tampoco es que Coja mucha velocidad Ay, Dios mío Pues sí que coge Hoy va No, increíble Feliz año nuevo De verdad Os deseo un 2021 Súper bonito Y eso Y que os vaya bien Porque este año Pues bueno Siempre Todos los años A final de año Deseamos lo mejor Para el nuevo año Pero es que cada vez Es peor ¿Sabéis? Yo creo que vamos a tener que celebrar Lo peor del año Para que lo mejor Cuando venga Digamos ¡Qué bonito! ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? Se ha convertido en una En una croqueta Una croqueta En una sartén Ha empezado ¡Adiós! ¡Adiós! Nah, es que Madre mía Nah, el creador ha dicho Espérate, quiero fliparme ¿Cómo me puedo flipar? Así poniendo un punto arriba Con el cargo plane Que nada Como es tan pequeño Pues yo creo que no va a haber Dificultad ninguna Qué gracioso, ¿no? Creador NG ¡Brother! Felicidades Felicidades, tío De verdad Felicidades Eres un máquina Eres un dios para mí Ya está Ya he bugueado el juego, tío Ahora voy a llevar El maldito turbo Activado Bueno, no está activado Es el filtro que se queda Del turbo ¿Sabes? ¿Esta es la cámara más lejana? No, es esta Y ahí estamos, chavales Segunda posición Bueno No está mal Orgulloso Me gustaría haber quedado mejor Pero bueno Ah, que hay que bajar otra vez Ella quiere Tazola Tazola No me digas que ese es el vehículo Con el que tenemos que bajar otra vez Porque si no A ver, es una moto Nada Se me ha bugueado el filtro, chavales Perdonadme Pero Esperadnos Porque a lo mejor Ganamos y todo ¿Ganamos? No, no, no Digo, a lo mejor ganamos Pero ni de coña Ni de coña ganamos Ni de coña No porque el primero Acaba de terminar Nada Me cago en todo lo que se te menea Uy Tu papá Nada Y ahora quedo tercero Si es que Divirda Soy una completa Caca Me decía una completa desgracia Pero bueno Entre que se me queda el filtro este Y luego me adelantan Y me choco contra Nada Esto es Por lo menos voy segundo El tercero Yo no sé que está haciendo Pero le está costando Es el que viene detrás Tiene pinta A ver Si Si me caigo Si me adelanta Hay que intentar no caer Yo creo que no me voy a caer Vamos Muy complicado es Pero no te creas Que la moto Se mueve para todo Y ahí estamos Pues nada chicos Ya sabéis En la descripción Tenéis mi twitter Mi instagram También tenéis mi canal de twitch Donde hacemos directos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós